Durante su visita por Quintana Roo, la precandidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón de México, Xochitl Calves, dijo que Claudia Shembau tiene miedo de perder en la contienda electoral y por ello tiene la necesidad de llevarse a priistas y panistas, pues se dio cuenta que solo con los morenistas no podría ganar. Ese es el miedo que tiene Claudia de perder, por eso tiene la necesidad de llevarse a priistas y panistas porque sabe que con los morenistas no la va a hacer, porque es un gobierno que ha dado pésimos resultados en seguridad, ustedes lo viven aquí. La extorsión está al orden del día aquí en Quintana Roo, el cobro de piso está tremendo aquí, la venta de droga, los jovencitos ya los están atrapando en un tema que no deberían de estar haciendo atrapados, hay un problema muy delicado con la vivienda, o sea, ya lo dijeron aquí los empresarios, de 20 mil viviendas que se hacían al año se hacen 9 mil y ahora a un precio de más de 500 mil pesos, cuando la gente pobre no las puede comprar, por eso yo quiero y aspiro a ser presidenta de la República, porque yo quiero que la gente pobre sí tenga una vivienda. Destacó que la población de escasos recursos es la que más sufre con las carencias que actualmente se tienen a nivel nacional, por ello hizo un llamado a todos los que quieran un cambio en México a sumarse a su equipo, debido a que los mexicanos ya no quieren continuidad, lo que quieren es que se acabe la impunidad, por lo que ahora se estará enfrentando a todos para ganar la contienda. Primero, Verastegui, yo no sé si él se quiera sumar, aquí son bienvenidos todos los que quieran un México más seguro, un México donde haya medicinas, un México donde se apoya el turismo, simplemente, él hizo su esfuerzo, no lo logró y bueno, se le reconoce. La gente no quiere continuidad, la gente quiere seguridad, la gente no quiere continuidad, la gente quiere que se acabe la impunidad de los hijos del presidente. Me estoy enfrentando con TOPS, con el jefe de campaña que es el presidente, con Claudia Sheinbaum que es la candidata y con los gobernadores afines que están metidos hasta las manitas. Por último, reconoció que los temas que le preocupa son la disminución del turismo internacional, ya que esto afectará a Cancún, pues en destinos como Punta Cana las inversiones están llegando a una gran velocidad por las facilidades que se tienen, así como la desaparición de Fonatur, por lo que es importante contar y darle prioridad a la salud, educación, vivienda y servicios. Con imágenes de Diego Pecho, informó para Notivisión Celia Fernández.